muy buenas a todo el mundo hoy estamos aquí en el euro no con jm sino con juan un antiguo compañero de mi trabajo buenas juan buenas ángel y buenas a todo el mundo bueno pues aquí estamos él lleva un volvo que no sé qué caballos tiene porque creo que tampoco se ve hemos detectado que hay cosas que no se ven en él en el multi este que han puesto en la beta que cuántos caballos llevas 500 caballitos ni el más potente ni más pequeño bueno está bien yo llevo 520 creo pues bueno nos hemos dado cuenta que por ejemplo tiene no sé si veis aquí las ruedas en blanco él las tiene pintadas en negro yo las tengo grises y en las blancas o sea que es algo también que no está sincronizado todavía pero bueno el color de su camión está bien gris perla igual de perla que el dueño bueno pues vamos a coger una carga de aquí de bilbao que estamos en bilbao y vamos a ir bueno salgo y vamos a ir a darle una hostia al camión juegue tienes a la alzaña aquí mismo no es por nada no es por meterte presión le tienes a detrás uy pues si no pero si no es campo estará si eso no es a mí no me sale al china tienes un coche roja un tipo córdoba y detrás está el león de la alzaña pues yo lo veo como los mosos de escuadra no pastillas si si mira otro bug hostia ahí está esto si si mosos de escuadra el coche es el mismo pero es mosos de escuadra bueno vamos a empezar que si no se jugó a que si no nos entretenemos pues vamos a coger una carga hemos cogido la misma que estamos en el multi del euro en la puedes ir saliendo si quieres y ahora que han pasado ya todos no quiero llevar a nadie por delante no pasa nada aquí manda el camión si ya sabes cuando eres grande al final los demás se apartan no les queda más remedio que aparte si la ya no aquí en la ya se mete todo lo que bueno ahora en cuanto cojamos la carga pues os decimos lo que llevamos y nada pues eso este se para aquí de repente a la que me lo paso en rojo a la multa a la venga hemos empezado pero bien fuerte el vídeo no veáis también para hacer la presentación pues tengo unas 34 tomas porque como a mí no se me da bien hacer presentaciones pues me pues eso y de un calor encima ya se te irá pasando poco a poco todas las presentaciones que hago si siempre que grabo con jm como presenta él pues nada aprovechas pues nada tienes que ir poco a poco quitándole el puesto es que le dejaba a mí los vídeos del construcción que grabamos porque igual tú no has visto por los que me ven ya han visto algunos que no se me escucha en esas pues más de la mitad hacia ella la presentación toca como como tenía el micro desactivado jm si me escuchaba pero para la grabación estaba desactivado entonces pues nada pero bueno o sea que estabas hablando y pasándolo mal en vano además para nada sí joder pues no veas la de vez ahí sí que me costó empezar estuvimos igual fácil 15 20 minutos porque no daba una luego ya eso pues ir hablando lo que te he dicho voy a ir hablando ya pues la conversación va y bien lo que pasa es que me cuesta hacer la presentación y luego me toca acordar de despedir el vídeo también al llegar y si no pues nada os estáis por despedidos y ya está lo que no he hecho ha sido cambiar la hora antes podíamos haber empezado de la mañana bueno se nos va a hacer de noche pero bueno aquí un poquito un poquito más feo porque ahora ya con la carga cogida ya no se puede cambiar no no puedes cambiar o si no sé si puedo cambiar la consola pero que ya da igual ya todavía hemos empezado a la tarde pues nada a la tarde está guapo eh que vibre el suelo ahí si las bandas sonoras estas bastante bastante logrado bueno sin más que sepáis un poco también para que conozcáis a juan él trabajaba en la empresa que trabajo yo y bueno los dos estamos pues vivimos más o menos por la zona donde vamos a pasar ahora entonces pues bueno qué más comentaremos que eso los parecidos sobre todo por la zona allí ya de la frontera que eso igual conoces tú más que yo que yo por la frontera no voy tanto no pero la verdad hay que decir que está bastante bastante bien recreado si la pena de las distancias pero bueno que al final tampoco puedes hacer un mapa escala 1 a 1 no es bien no es viable no es viable hacerlo 1 a 1 que hay que entrar por detrás que te veo que vas para atrás yo me toca entrar por aquí no sé tú dónde tienes la carga supongo igual mirando para el fondo también pero se abre la puerta se abre la puerta vale 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 porque decía como si no esto lo descubrí en un vídeo de juan rey otro que se llama juan que suele ir a visitar a tornavega que andaba no sé si andaba en un directo así y dice bueno pues tengo que coger ahí la carga y de repente que se abría la puerta allí cuando entró por el estudio anda pues mira cuando me toque ya sé dónde toque la ventas aquí y ya está a ver que voy en el lado en el fondo se abre la puerta en el fondo no si si en el fondo el fondo hay una puerta aquí en el costado en medio a mitad del pabellón que salida creo te espera ya la salida del mejor del este ya está para salir luego los dos por ahí con la carga más así escondemos mis vergüenzas a la hora de maniobrar a ver con la cámara cero a verte sólo por decirlo y lo sé me callo ahora vas a meter presión entonces no entra el medio escénico no te sientas observado no te está viendo no para nada para nada mira vemos atravesar la puerta eso sí otras cosas antes antes sincronizaba las vallas y así un día que no sincronizó pero luego han debido hacer algún cambio y ya no no sé bueno al final está en beta así que supongo que por cuando salga la buena está todo bien aún hay cosillas que mejorar tampoco veo tu carga pero supongo que la veré ahora en cuanto la enganches ahí está a la primera bueno no está mal luego hay que ver aparcar bueno bueno no diremos que tengo el carnet de verdad porque si no igual puedo quedar un poco mal nada nada eso es información que no que no tiene que saber nadie exactamente ahora que nadie nos oye ahora si veo que se abre la puerta ahora si la has visto sí vale pues nada pues vamos a tirar a ver vamos a ir mirando llevamos 17 toneladas de vigas de hormigón vamos a montpellier o lo que sea bueno eso a batirse y nos pagarán yo creo que a ti también no 16.219 a 23 euros y pico el kilómetro marcada eso es y pues eso no sé si se me olvida algo más que para que sepáis la información del viaje saco el mapa un momento creo que he metido el neutro si más vamos a ir eso por la frontera por bayona luego por debajo de toulouse y a montpellier bueno una ruta interesante vamos allá yo te sigo este que viene para aquí seguro está más claro o sea que han metido yo he visto un coche de los mozos en el país vasco tío va se les ha ido la pinza la competencia territorial aquí puede haber un conflicto pero importante si la pueden guiar muy parda espera con nos van a meter la guardia civil por bayona sabes hay unos conflictos con el ministerio de exteriores va a venir la gendarmería y va a decir aquí qué pasa a ver invasión a ver esta salida que tiene pinta de ser un poco mala si la curvita esa es cerradilla no cierres ahora es cuando se me va a quedar la autovía no? si teóricamente es la carretera que viene de Rigorriaga y por ahí teóricamente ah mira ese se va para allí bueno activa el espejo este virtual sobre todo para que sea más cómodo para mí para que la gente que está viendo pues también vea un poco porque normalmente siempre lo llevo activo aunque estos dos tres últimos vídeos no lo he llevado creo desde que uso el TAB pero bueno sin más para que se vea un poquillo ya la costumbre de llevarlo ahí vas detrás? no, no? no eres el que ha salido detrás mí he tenido varios camiones por el medio ahora te alcanzaré eso espero voy despacito y ya está ahí vamos de dos en dos subiendo las marchas a ver si ha de estar acá ¿qué vas con el manual? con manual de 12 velocidades que al final al principio me costó acostumbrarme joder has probado 16 de 16 ahí ya sí que me da algo ya me faltarían botones en el volante para andar con 16 marchas claro es que yo he probado este que te comento Juan el de Torre la Vega este se ha montado con una palanca de cambios creo que era de un mano de un Iveco real la ha metido ahí y tiene los botones de las palancas para ir cambiando pues eso vas primera como es primera segunda no primera clack segunda clack tercera bueno es una herida de la hostia luego te acostumbras y bueno pero al principio o sea se echaba unas risas porque encima yo que yo tengo el driving force PT que es el secuencial y ya y el de Prague no tenía que sacar el camión pero del garaje o sea no encuesta del garaje pues claro se me calaba todo el rato se me calaba todo el rato pero a ver y tú has venido conduciendo y le digo pues sí pero es que aquí no es lo mismo es que y bueno luego al final pues bastante bastante bien la verdad es que se está montando una cosa muy interesante ya te pasaré alguna foto cuando me pase lo que termine de montar con todo moviendo una controladora de botones y todo es muy guapo te has hecho todo un manita es un vericomanía joder le da todo este se ha montado también una tabla con o bueno todavía no ha terminado creo para los joystick para el tema del flight simulator con los joystick se ha pillado también unas gafas de radio virtual que estoy jugando al euro en radio virtual y bueno es tan mareante ¿no? a ver la sensación estás quieto dentro de la cabina sin moverte lo miras todo muy guapo cuando empiezas a conducir bien pero para un ratillo yo no lo veo para echarme una ruta larga no igual no tiene tanto sentido igual para otros juegos de simulación de conducción así es que es una versión que debe estar bastante abandonada la LVR del euro por parte del desarrollador digo entonces pues bueno sí que los que tengan luego volqué con el camión por cierto no sé si la gente lo sabe pero volqué también ahí con el camión pues yo siempre vuelco pero las sensaciones son muy raras y un poco si me no marean en plan de que me caigo al suelo pero un poco si me mareo pero va muy guapo la verdad la gente que que guapo eso mal zagá aquí pasa yo todos los días eso es ahí al lado está tu casa por ahí abajo sí y aquí suele haber un radar pero aquí no está el famoso de 80 aquí justo después de este pilar la verdad que está bastante bastante clavado esta está clavada han hecho hasta el video que todavía no estaba acabado cuando empezaron a hacer esto o sea que lo mismo pasa luego en la frontera toda la zona portuaria bueno portuaria mejor dicho de la frontera que hay una zona y bastante de logística la zona de Taisa está está todo bastante bien reproducido o sea yo es que por ahí como no lo he visto el puerto de Bilbao el móvil donde está el puerto en pero está está bastante bien está muy bien recreado en la entrada en la entrada esa hay una palabra en euskera que está mal escrita no me acuerdo cual era pero me fijé y estaba mal escrita este pues nada para dentro porque lo vamos a ir a más de claro y a mí ahora aquí me dejas a medias o aplastar lo que tengo detrás y aquí ya el área de esto de hoyas esta no esta tiene que ser la que está arriba del puerto justo a la entrada de Deva no si esta es ya hemos pasado un buen cacho o sea ahí ponía creo que ponía hoyas vale vale si está aquí el esto pero el peaje de Irún este es el peaje de Irún mira se abren mejor que los reales tienes menos menos miedo joder pues anda que no apuro vayas ya me tragué la valla en Eibar si no salió mal pero es que Vito y no se abrió que no se abrió después de pitar el y claro me quedo en la furgoneta pues me quedo a la altura del capó más o menos y me se baja viene la del peaje y me dice te ha hecho alguna forma y te le digo no y dice hay que tener o sea que tampoco entre muy rápido lo que pasa es que como pito pues digo va pues sigo para adelante y dice hay que tener cuidado porque a veces pita y no se abre y digo ya ya si te eso ya me he dado cuenta me lo dices o me lo cuentas no nada se me quedó en el cristal ahí joder y otra en Zaraud en Zaraud hice una purada o sea me quedé nada 5 centímetros ese sí que se abre el mal los de Zaraud yo en general siempre voy asustado y es como una lotería digo se abrirá no se abrirá yo depende algunos voy pues llegas a Vitoria y entras ahí a 60 y se abre el peaje y tiras todo loco pero el día que no se abra verás va a volar la valla ahí está bueno peaje de Endaya acabamos de cruzar el puente o sea que en Endaya también hay peaje claro si he ido a Endaya pero con el escotre aquí cada uno tiene que tiene que cobrar su parte ya mira como se nota que habíamos entrado en Francia ahí ya las señales cambian completamente son señales francesas si está muy bien muy bien recreado la verdad es que siempre se me olvida bajar la persiana y entre que es de noche y el reflejo que mira que la pantalla es mate pero creo que es por aquí bueno bueno y bueno cuenta que tal no sé así cosas que estoy en el cruce y que me tengo aclarado a la derecha que te he perdido Bayona Toulouse vale he hecho bien sí a ver sí aquí ahora ahí va tenemos aquí un cisterna en medio ahora no pues lo que te decía que está bastante bastante clavadito pero aquí no se sabe si en Bayona hay un hay un Ikea y de casualidad lo tenemos ahí a la derecha ahora a la derecha uy mira por el cielo es que ahora no se ve teníamos que haber venido de día aún sí pero bueno ya volveremos otro día de día sí sí a ver ahora tengo aquí ahora un man que me está haciendo la puñeta estoy en el carril de la izquierda y no me deja meterme a la derecha ya que antes era un poco yo ahora se lo empujo al final me senté ya a frenar sí exactamente ya está ya ha frenado con cuidadines bueno pues aquí como vamos que nos faltan aún bueno aún nos faltan 500 kilómetros sí pues acabamos de empezar todavía nos falta todo Francia estoy esperando a ver si llegamos ya hombre sí tú lo que quieres es cobrar la pasta y pirarte con el camión ¿no? por supuesto aquí se trata de cobrar rápido cobrar rápido que si no luego no tienen como los peajes ya vamos cuatro ¿no? creo sí sí hola este sí que me lo trago el tío yo creo que ha flipado espera que yo también iba detrás tuyo y un poquito más y te empujo ¿sabes? que había un coche ahí está que lo he visto y ha desaparecido le has hecho frenar en seco no es un problema no lo has dejado delante de mí ahora que hubiese acelerado espera que lo voy a empujar un poquito para que para que esa parte ya está se va para otro carril me deja aquí frenado en plena subida sí tira para adelante ahora vamos no sé tengo que revisar el tema de las luces porque a mí se me ve muy oscuro esto no pero esto desde que cambiaron y metieron la actualización y la mejora de las luces los reflejos a mí me a mí me ha hecho mucho la puñeta en ese sentido o sea no me acaba de convencer si le subes más el brillo luego cuando está atardeciendo y así no te cuadra nada o sea no sé a ver técnicamente está oscuro tampoco se tendría que ver mucho más te acostumbras a que se vea bastante porque antes se veía bastante de noche aún se veía todo muy gris y sí que es verdad que cuesta yo lo que tengo que hacer es bajar la cuando juegue bajar la persiana en todo porque si no con lo poco que se ve encima el brillo de esto veo menos lo que estemos viendo también estos están aquí bien frenados venga yo sigo y le damos a 90 ok lo que tú veas o sea yo te voy siguiendo más de 90 no porque no nos dejan como está la carretera limitada a 90 pues a 90 y al lolo que a veces hay accidentes en plan super random o sea sí bueno se pueden ver algunas cosas algunas veces está bastante bien reproducido se hostian entre ellos pero así dices en carretera así como van los de adelante de repente se cruza uno y se hostian ahí pero así tal cual yo cuando empiezo a ver que frenan mucho si hay alguno que pone intermitente yo ya me empiezo a alejar un poquillo a distancia a frenar y venga empieza a rezar si ahora va pues ahí está regulador y que vaya acelerando solo ahora pues lo que te decía que lo que está clavado y copian muy bien está muy bien copiado son incluso los nombres de las áreas de servicio o sea aquí de la de la zona de francia que controlo bastante están clavadas o sea las áreas de servicio están clavadas igual que en España están clavaditas en este lado también ves esas son cosas que yo por ejemplo no sé hay que pues eso contar experiencias de la gente no pues al final de mi mano por allí pues si además que tuve que currarme hacer bastantes viajes en coche por por esta zona y demás y las zonas donde solía parar y demás están están clavadas tanto eso la forma del área de servicio logrando pequeñas que son la verdad que lo tienen bastante bastante bien copiado está muy muy bien ahí va las incorporaciones estas a veces que te hacen ya tienen un peligro hostia he visto el triángulo ahí pensaba que había más historia pero no un coche parado pero avísame porque me pega susto y luego no sé lo que ha pasado y digo espera como se ha comido algo este hombre y este va sin luces bueno casi no se le ven solo se le ve cuando frena las llevan muy bajitas ya pues sí que está bien incluso reproducido en la cisterna los reflectantes los catadiópticos están muy currados si ahora encima no sé si en la beta esta o han metido alguna mejora de algún crone o no sé que algún algún remolque de estos no sé si era el 25 aniversario o alguna historia algo algo visto por ahí a veces pero no les hace mucho caso ya las noticias del euro al final como siempre voy a sota caballo rey o sea coges ya ahora ya últimamente ya siempre ando incluso con mi remolque y venga tira a mi ya a ver cuál me viene bien si te tragas la rutina y a correr decías que ya no haces directo no no intenté estuve haciendo un poquito con el con el farming pero por falta de tiempo y porque pues el ordenador con el que ando anda muy justito pues al final he dicho mira lo dejo porque para hacerlo a medias mal y liado prefiero dejarlo y ya está al final el tema de los directos yo antes hacía también y es que es un huevo de tiempo pero por ejemplo directos del farming está bien porque el farming al final es yo creo más un juego para ir en directo que o sea para hacer directo que para grabar así episodios que también salen guays lo que pasa es que se alargan mucho no sé si vas por aquí cerca o ya no te veo estoy a 200 metros detrás tuyo no tranquilo el tema del farming es que es un juego relativamente lento es bastante lento entonces que pasa que para para verlo puede llegar a ser muy repetitivo si andas con unos campos que son grandes te puedes tirar pues media hora una hora haciendo todo el rato lo mismo ahí ayuda mucho eso pues hacer con más de una persona como solíamos hacer nosotros los mutis con JM o con Edelford con algunos que se nos está jugando está guay pero lo que pasa es que se te va el tiempo se te va mucho el tiempo o sea eso al final voy a cosechar un campo de trigo y aunque vayas con dos cosechadoras hostias media hora no te la quita nadie se me ha tirado encima o sea se me ha tirado encima el camión mira está ardiendo la cisterna iba por el carril ay sí iba por el carril de la izquierda y se me ha tirado encima el pago si estos van sin mirar ese a lo loco a ver si respetamos las líneas Majo que te veo que vas haciendo unas S veido veido que para qué pues bueno ya nos quedará medio viaje o así más o menos ¿no? 310 kilómetros bien eso es eso es lo que marca lo que no sé a vernos por dónde estamos estoy un poco oscuro estamos llegando a Toulouse a la altura de Toulouse por lo que veo tenemos un peaje delante oye está bien lo del mapa este que te aparece sobreimpreso en toda la pantalla queda curioso así puedes ver todo bastante amplio es de lejos y no tienes que pararte nada porque al final también el GPS pequeñito del F5 está bien pero a mí me gusta llevarlo quitado yo lo suelo yo también desactivado o sea el GPS es el del camión y para de aquí hostia el DAS es enorme si cada vez más pantallas más grandes o sea recuerda que hace un Tesla y esto es en plan Tesla o sea un pantallón gigante en medio y ¿qué te parece el cuadro de mandos del nuevo DAS? ¿te gustan? sí ya sabes que a mí me mola todo lo que tenga pantalla sí pero bueno está bastante guay ¡oh lo 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 lo! que se han hostiao que me lo como sí sí pues espera que me lo como yo ¿ves? como te he dicho que se hostiaban pero es que los pelos Sí, sí, pero es que yo lo veo solo al tío O sea, no veo nada más Sí, porque el otro se ha mirado Espera a ver ahora Se ha dado la fuga A ver cómo lo haces ¿Ya has pasado o...? Sí, sí, ya lo he pasado, ya he puesto las emergencias O sea, tenía en el carril de la derecha Tenía un mini En el que no me estaba dejando meterme a la derecha Y de repente estaba el otro parado en mitad En el carril del medio A menudo, vamos Estos franceses Cuando les da por conducir de cualquier manera Tienen un peligro Ya sabes, ¿no? Que en Francia cuando te sacas el carnet de conducir Te lo sacas ya para toda la vida No tienes ni que renovar ni nada como aquí como en España Ahora entiendo muchas cosas Ya estoy llegando Ahora entiendo porque la gente va como va entonces Se lo sacan y ya puedes tener luego 120 años Y como tienes el carnet puedes conducir No tienes que pasar ni psicotécnicos Ni nada O sea, la verdad No sé la verdad Así por el arcen O sea, tengo aquí otra vez un mini azul Que me ha sacado de mala manera de la carretera Y he tenido que ir por el arcen para no comérmelo Joder, no entiendes a carriles para pasarse a la izquierda Pues no quiere No quiere Y encima Va a 60, tío Me lo voy a llevar por delante al final Vale, empujas y ya está Llega un momento en el que no lo ves Si, hombre, ya Y 400 euros más de multa O sea, ya me he comido bastantes multas Como para encima otra más Entonces ya no me sale rentable el porte, tío Oye, de verdad Pero nada Lo voy a Lo voy a adelantar Porque si no Vamos a ver Al final vas a desaparecer del mapa, macho Va, ya he bajado la velocidad ahora No, no, tranquilo, tranquilo Ahora voy Aquí a la derecha Espera Ahora tengo un camión con una roulotte Y no me lo he llevado de milagro Otra vez, venga Hasta ya te estoy viendo Ya aquí delante Otro peaje O algo menos Que ya llevamos Seis peajes, ¿no? Sí, oye Yo creo que en este voy a dejar Voy a dejar propina y todo Si no O sea, ya puestos a pagar Ya dejemos un poquito más Si es que ya solo con los peajes Sí que no te renta el viaje Joder, menudo robo Ahí dice cuánto cobra Que no se te ocurra echar gasolina por aquí, eh O gasoil en este caso Porque el sopapo que te meten Es de asustar Ah, mira, en este no pagamos Vamos Sí, estará más claro que en España seguro Pues si te digo que Por aquí, por la zona de Tulosita Me contaron esta semana Que el gasoil estaba a unos sesenta y tantos Casi unos setenta El gasoil De 1,30 que está Pues por ahí estaría De 1,30 que está aquí el gasoil Ahí en el otro lado A 1,70 Exagero, exagero Vamos, la diferencia Bestial Bestial No te arruinas Si te Ya no vas a tener ni hueco en el bolsillo O sea, ni bolsillo Vas y te roban hasta el bolsillo Directamente ya te tienen que embargar la cuenta corriente Para poder echarle gasolina O sea, cuando vas a la gasolinera Directamente te dice Espera, a ver Carta de crédito Tienes aquí ya o no tienes Porque vamos Te piden directamente el número de cuenta Bueno, así trabajan las gasolineras En la frontera En la zona de Irún y demás Trabajan que es una barbaridad No va, me trampa aquí todo Todos, pero todos Pero es exagerado Las colas que se montan El precio de la gasolina O el combustible allí Es nivel de Voy por ciudad Y en los semáforos Me bajo a empujar el coche ¿No? Por lo menos Para que lo gaste Así están vendiendo coches eléctricos Como churros Entre que la gran mayoría De alguna forma Suelen vivir en villitas Y demás No son No son ni móviles Por ahí es más Costumbre Porque pasas a Endaya Y ahí se ve Las casas son casi todas Así en rol individual Unifamiliares O zonas muy residenciales Muy como se ven En las películas americanas De zonas muy residenciales De todo Chalecitos Un salado de otro Con su jardincito Su baraje Sí Sí, sí, es distinto El problema es que Aquí necesitas una barra de pan Y la tienes A tomar por saco Ya, bueno Es lo que pasa Y el coche no puedes coger Porque te sale caro Ahí alante pasa algo, ¿eh? No sé si es en este sentido Es en el otro sentido Es en el otro sentido Está siendo una noche movidita Para los servicios de emergencia Sí, sí Sí, sí Ahí están los gendarmes Trabajando a tope Y esa luz Así de repente ¿Hay algún ovni por ahí? No sé No me digas Que han venido a visitarnos Uncuentros en la tercera fase ¡Uy! El mini azul Este es el que te han tocado a ti Los huevos Antes seguro A poner cuarta, macho O sea, me he quedado parado Casi me lo trago Si es que no sé Hay que ir a 90 Y mira qué velocidad lleva Y todavía va frenando A veces Todo en un peligro En este lado de la frontera, macho Uy, qué sueño me está entrando Me está entrando sueño Bueno, tenés que desdormir Al volante, macho Hostia, ya sabes La que me pasó una vez No sé si habré contado Alguna vez En los vídeos Una vez jugando Yo solo, antes de jugar En el multi Así Iba conduciendo Yo le tengo quitado el sueño Vale Las horas de conducción Sí, porque sobre todo Para el multi Luego era un coñazo Entonces, igual ahora Lo vuelvo a activar Porque este ya es un poco más Así Adelante hay un coche Con intermitentes Ah, no Hay que pasarse a la izquierda Un poquito Vale Un poquito más tanto Entonces Pues se iba conduciendo yo Y en plan Que hace No sé si te ha tocado alguna vez Que cierra un poquillo los ojos Y los abre otra vez Sí Pues digo Va, a ver hasta cuando aguanta Hasta cuando aguanta De repente Te has quedado dormido Y cuando se despierta Colgando de un puente El camión Sí que es verdad Que eso Poco a poco Va teniendo más tiempo Los ojos cerrados Sí Es lo que le pasa Y en una vez Aparte que veis Ahí vospezar Sí, sí Vale Vale El carril izquierdo Otra vez Que hay que coger Otra vez Sí Vale Ahí está Ya está Ya te he vuelto a alcanzar Que estaba Detrás De un camión Cisterna Con las largas ¿No? Sí, ahora sí O es que si no No veo nada Si no ya te iba a decir Joga como alumbra Del Scania Sí Hombre Tiene más focos Que los de serie Digo Bueno de serie O sea La propia cabina Trae más focos Sí Luego no sé si le tengo Creo que no le tengo puesto ninguno Antes sí tenía Pero el mod se dejó de funcionar Tenían puesto abajo Unas luces Que Se ponían en el single Y luego guardabas Y arrancabas en el track SMP Y seguían ahí guardadas Las luces Entonces cuando ponías las largas Como eran los focos Que se ponen arriba Pero puestos abajo Alumbraban más de abajo Que de arriba Y no te deslumbraba Tanto las señales Entonces estaba bastante Pero hace uno No sé si dos versiones del euro Así Dejó de salirme Y yo Pues ya nada Ya no funciona el mod No he encontrado otro De verdad Da igual Total como ahora tampoco Usamos el track SMP Pues Ya da igual Y bueno Cuéntame un poco Qué sensación te da esto Pues la verdad Que está Bastante bien O sea Comparando con El multi habitual En el que El tradicional En el que no tienes nada De tráfico Hombre Te da mucho más vidilla Porque el otro Al final es mucho más aburrido Y salvo que tengas Alguno que te haga Una trastada Pues no tienes No tienes el mismo problema Hombre Está siempre el tema De la IA Que funciona como funciona Y que tiene más peligro También le da Un toque de realismo O sea En plan de No sabes lo que puede pasar De repente Es un accidente A ver Hay movimientos que hacen Que no son reales Pero me refiero A eso De imprevistos conduciendo O sea Pues el accidente Que hemos visto antes Bueno habría sido Un despiste Pues claramente De la vida real Pero al final Pues eso Se chocan ahí No sé Bueno Hay eventos Que funcionan Porque en el multi No funcionaban En ese sentido Está muy bien Está muy bien A mí me da rabia A veces en las rotondas La IA Te hace cosas muy extrañas O sea Pero eso ya Desde hace bastante tiempo Claro Pero es que estás dentro De la rotonda Y de repente Se te tiran encima Pero no me has visto Que estoy dentro Que no te ponen No te ponen Que van a salir Y siguen dentro Cosas así O sea Entonces bueno Hay algunas cosas Que dices Ostras A mí me da bastante rabia Que procuro De alguna forma Evitar las multas Pues cuando le hacen Esas cosas Y si he metido yo La pata Pues la he metido Y ya está Y me la como Y igual que en la vida real Si voy más rápido Por donde no puedo ir Y me he hecho una foto Pues a pagar la multa Pero cuando no es culpa tuya Pues a mí me da rabia Me da bastante rabia Sí, eso Y sobre todo Cuando estás queriendo ir bien Y tal A ver Que bueno Al final Es como todo O sea Es como en la carretera Tú sales con el coche Y aunque vayas bien Siempre hay cuatro normales Que te van a tocar los huevos Pero Sí que hay cosas Que no tienen sentido Que no son reales Pero bueno Al final Pues sí Te hace ir más atento a tu huevo No sé Igual es más cansado Es que estás más pendiente Eso es Porque estás más Igual Así como el track SMP Igual es más aburrido Este Está bien O sea El tema de lag Y todo va bien O sea Yo no veo que Antes ha dado un pequeño lag Pero bueno Que sigue estando en beta Luego supongo que esto Acabará arreglándose Pero No sé Eso es O sea El tema de que estemos aquí Ahora los dos O bueno O hasta ocho personas Vamos Que yo no estoy con más de dos personas Pero Que veamos el mismo tráfico Y todo Joder este Accidente Se lo ha comido bien Pues al final Eso Te da un poco más de vida No por supuesto En ese sentido Es una grandísima mejora O sea Porque si no El multi No tenía mucha razón De ser Más allá de eso Vale Ahora El multi Además el multi Es muy Uy 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 Frena 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 Me lo como Me come Me come Me come ¿Qué hacen estos Ahora aquí parados? ¿Ves? Se ha hostiado un camión Ahí delante Con otro coche Y no podemos salir Porque hay que salir aquí Mira Ahora se está moviendo Sí, sí Ah Dos camiones son Ahora echar otro también Para atrás Este chaval Espera que va a estender Para adelante Para meter presión Hola Vaya trueno O relámpago O lo que sea Siempre me lio Relámpago Relámpago Ahí va Vale Ya está Ves Pues estas cosas En el multi El track SMP No pasan Pasa que te viene Un turco A 180 Bueno Ahora ya no puede Ser contraria Sí Pero bueno Esto te puedes encontrar En la carretera Pues mañana mismo Vamos Sí, sí La verdad que sí Que no sería la primera vez Y sobre todo Ahora no tanto Pero antes Cuando llegaba el verano Y había toda la La gran Excenso De la gente Que iba a cruzar El estrecho Veías de todo O sea Veías de todo Y era exagerado Era exagerado Más de uno Igual Se pasaba a la salida Y por el arcen Marcha atrás Con las luces puestas Decías ¿Dónde vas? Loco O sea Quieres morir En la carretera Atropellado Eso era exagerado Lo que se ha llegado A ver muchas veces Este año No les dejan ¿No? No O sea Este año Por Marsella Pero Han puesto una señal Ah pero creo que Era de Portugal Han puesto Ya sabes ahí En Malthaga Donde hemos pasado Antes aquí En el este Han puesto Ahora En la María Fosforito Creo que ponía Portugal O algo Toma Ala Tengo que calibrar mejor Los frenos Menudo venguete metido Usted es culpa Hacemos papeles luego Si pues lo haces Con el de alante También No no El de alante Es culpa tuya Por no guardar La distancia de seguridad Ya lo sabes Para frenar Ya ya Pero bueno En la vida real Es así O sea Si El que da por detrás Pago Exactamente Sea o no sea Culpa tuya A ver Cuanto daño Me has hecho Nada Era carga cero Y el remolque seis Como el remolque no es mío Me dejo No pasa nada Te perdono Hoy Te perdono A este paso Los del seguro Me van a O me suben La cuota O directamente Me echan Y no me renuevan Me parezco Pasáis inseguro No sería el primero Que igual andas inseguro Y ahora pero hay piratas Hostia ¿Y este camino? Que no sé ni por dónde voy No veo nada Vamos a meter aquí A hacer campo otra vez No sé si voy bien Sí, sí, sí Es por ahí Claro Las vigas En alguna construcción Que están montando algo En la punta del monte Y aquí tenemos que ir Me está pegando unos menios El volante ¿Para qué? Te va a partir las manos Ya te digo Hay la suspensión del camión Que se me va a estropear Ya te digo yo Me van a dejar aquí La suspensión Para Tudela Y esto no nos lo paga Ni el seguro Ni el cliente El cliente dice Tú llámame allí Búscate la vida Ahí está Pero eso se avisa Y nos cogemos un camión Por lo menos que tenga Que sea un 4x6 Tío Voy a encontrar Tracción solamente En dos ruedas Y lloviendo Esto va a ser Un principio De mood runner Sí Hay que andar por el barro ¿Ya has probado el snow runner? Pues no No me acaba de llamarlo Veo como me da la impresión Que es muy repetitivo Pues debe de estar Bastante guapo Por lo que me están contando Que hay mogollón de O sea Es muy largo Pero muy largo Hay mogollón de historia A ver aquí la entrada Que no me deje los bajos Y para dónde hay que ir ¿Dónde tengo que dejar? La carga Ah mira ahí Pues creo que por aquí Que a la derecha ¿No? Un poquito Aquí Aquí abajo La mía está aquí abajo Igual a ti te sale De otro lado Bueno ahora miraré Te dejo que maniobres Te dejo sitio No quisiera yo estresar Y luego te miramos aparcando Me vas a meter aquí Estrés ¿Me quieres estresar? No pero si Él es un profesional Ah vale La tengo en el mismo sitio Si eso Ahora tienes que ir para atrás ¿Verdad? Sí Al lado de unos váteres De estos azules Sí En la caseta Vale Vamos para allá Juega con el desnivel Que no voy a subir Espera ¿Qué he hecho? No voy a subir Espera ¿Qué he hecho? Te veo por el espejo Un poquillo Me veo mucho Pues he cerrado tanto En la subida aquí Justo a la hora De entrar en La zona del cliente Tiene Hay mucho desnivel Y aquí va muy cerrado Y me he quedado Que no subía del remolque Joder ¡Hala! Excelente 666 kilómetros Mira tú Bonito número Me quito yo de aquí Ah por cierto Ahora se me Mira se me ha hecho de día Se me ha olvidado poner Oh 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 No me pegues eh Ahora eh No me seas vengativo Se me ha olvidado Ponerte en mi discoteca Luego te Si me acuerdo Te la enseño Las luces Las estrogoscópicas Estas Yo tengo No tengo puesta a 4 Yo soy más discreto Si yo Es discreto Cuando Cuando están apagadas Cuando están encendidas No Tienes puesta también atrás ¿No? Ha aparecido verte Sí Luego Luego le doy Tú Céntrate en aparcar Céntrate en aparcar Que no te está viendo nadie Tranquilo Nada Nada No hay nada de estrés Gracias Por la animación Por el sonido En ambiente No soy el pitido Tiene una rayada Yo solo quité el pitido Del camión Porque vamos Ah por eso Se te oye No no Lo tengo quitado Lo tengo desactivado Porque al final Me parecía una rayada De Del copón Soy un ilegal En ese sentido Bueno, pues está bien, está bien. Vamos a la T, te desacoplamos. Bueno, excelente también, por lo menos. Combustible consumido, 272 litros. Toma ya. Pues será por el estilo, imagino. Vamos a seguir, sacamos de aquí, me pongo a tu lado. Rompos no se pueden hacer, no sale, ¿no? Por mucho que le haya el freno de mano no va a querer, ¿no? No, no suele hacer, es poca opción. Con los frenos estos, no hay forma de hacer trompos. Cuando está nevado, sí. Yo he hecho de menos, con mi coche. Antes tenía el coche con el freno a mano normal, ahora es eléctrico. Y con el freno a mano eléctrico, como que no, como que no, como que eso no es viable. Como que no mola. Mira, mira, ahí está, la discoteca. Con esas caras de día y casi no se ve. A ver, tienes, te estoy viendo abajo. Delante, abajo, en los lados y atrás, creo. Ahora es lo que tenía. No se ve mucho. A ver. No, en los lados solo se ve. Se ve muy poquito, lo tengo justo en la parrilla. Las seis ahí en la parrilla, pero tampoco se ve mucho. Nada, otro día, otro día haremos concurso de luces. De luces, bueno. Concurso de lado. Aunque tengo todas las de perder, por lo que veo. Con todas las luces que tienes metidas ahí en los cromados, en las barras que tienes atrás también. Ya veo. De todo, de todo. A ti el cromado no te gusta, ¿no? Ángel, tú no eres de llantas cromadas, tubos de escape cromados. No, para nada. Y demás. El brilli brilli no te gusta, ¿no? Por lo que veo. Que va, que va. Vale, vale. Es lo que pensaba. Perfecto. Bueno, pues nada, la ruta ha estado bien. Hemos tenido algún incidente. Sobre todo al empezar. Pero bueno, nada, ha estado interesante. Así que nada, ¿algo más que aportar? Pues nada, que ahora bajamos, hacemos los papeles, que tengo que hacerte del pequeño impacto que te he dado. El besito que te he dado ahí, el empujoncín. Nada, pues nos vemos en otra siguiente aventura, a ver si podemos coincidir. Y encantado de haber coincidido contigo. Pues igualmente. Así que nada, y bueno, pues eso, saludos a todos y hasta la próxima. Adiós. Venga. Adiós.